Sí, Adrián, qué sé yo, me voy a fijar, Marginal 4, la verdad, mirá, estoy medio ocupado con el podcast, no te voy a mentir, che. Te estoy llamando, eh, porque... Pará, pará, sí, te estoy llamando, dale, Adrián, hablámos, hablámos. ¿Qué haces? No me había dado cuenta que estabas ahí, ¿todo bien? Che, mirá, escuchame. Sé que vos y yo tenemos un montón de cosas en la cabeza durante la cuarentena. Cosas importantes. Inestabilidad económica, inestabilidad social, el dólar que sigue subiendo, el pico de contagios que no llega. Son replanteos constantes de la vida, ¿no? Nos hacemos muchas preguntas porque tenemos tiempo de hacernos preguntas, ¿no? Preguntas importantes. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Es un mensaje del universo? ¿Surgió una sopa? ¿Surgió de un laboratorio? ¿Qué es? Son preguntas importantes. Pero yo sé que hay una pregunta que te importa mucho más que las demás. Una que de verdad no te deja dormir en la cuarentena. ¿Cómo hacer para tener la piel más suave y libre de imperfecciones? Y ¿sabés qué? Estás de suerte porque NOSKIN tiene la solución a todos tus interrogantes. Mirá. La empresa NOSKIN lanzó al mercado su nuevo dermolimpiador de última generación fabricado en nuestra única y patentada aleación de acero y plástico que limpia y purifica tu cutis en profundidad. El nuevo RIA 2 actúa sobre tu rostro erosionando con sufilosas puntas curvilíneas todas aquellas imperfecciones que te acomplejan y te hacen sentir inferior a esa gente perfecta que ves en redes sociales todo el tiempo. RIA 2 y su tecnología de punta desarrollada en la Universidad de Massachusetts quita de raíz la carne de sobra de tu rostro regenerando el cutis mediante un proceso científico llamado FETEO que elimina suavemente los restos de piel muerta para abrirle paso a piel nueva y fresca. Oh, mi marido lo usa todos los días y tiene la cara más suave que nunca. Y yo le dije, ¿otra vez vamos a salir en publicidades? No de nuevo, le decía. No de nuevo. No de nuevo, decía. No salgamos en otra publicidad. Seguimos cogiendo seis veces por día. ¿Sabés qué es lo mejor? Que lo puedes usar desde la comodidad de tu casa. ¿Escuchaste bien? Basta de viajar hasta el centro de estética con gente capacitada, instrumentos esterilizados. No. Dejar tu salud en manos de profesionales es cosa del pasado. ¿Por qué? Porque el RIA 2 lo pudo usar cualquiera. Lo pudo usar tu mamá, tu tía y hasta tu sobrino, ese que sospechás que me dio. Me dio que es hijo de primos porque se llevó matemáticas cinco veces seguidas. En resumen, cualquier pelotudo. ¿Por qué? Porque es muy, muy seguro. Es como tener una espada en tu casa. Si querés tener una espada en tu casa, solamente tenés que llamar al 0800, esto no es un esquema piramidal, en los próximos 20 minutos. Estamos para ayudarte. Estamos para hacerte la vida más fácil. ¿Qué estás esperando? A mí ya me funcionó. 20 sesiones más y estas marquitas que tengo al costado de la cara se van a ir para siempre. Dale, llamá al 0800, esto no es un esquema piramidal en los próximos 20 minutos y conseguí el RIA 2 al módico precio de 150 mil pesos. Y si estás dudando, pensá lo siguiente. En el 2020 lo que importa no es la salud, no es la pandemia, no es la familia, no es la economía, no es el colapso de la sociedad como la conocemos. Es salir bien bonito en Instagram. ¡Gracias!